Pero, pero ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Qué, qué, qué es toda esta puta mierda? Yo no he... ¡Bú! ¿Qué, qué está pasando? Querido Metal, hemos tenido un romance muy apasional, de verdad. He disfrutado mucho contigo, pero... Debido a las circunstancias, tengo que volver, ya lo sabes. Soy un hombre casado. Estoy casado, y tengo que volver con esto. No, no digas nada, ¿vale? Algún día volveremos a estar juntos. Volveremos. Pero hasta entonces, me quedo de nuevo con mi amor. Espero que hayáis disfrutado de este bonus clip de mierda, de esta representación que os he hecho, porque va a ser la única coña que haya en todo el vídeo de hoy. Como ya es de saber, nuestra crew ha estado en el borde de la extinción. Sí, ya es de saber. Y si no lo sabes, no sé qué coño has estado haciendo, porque ha salido hasta en el E3. Una de las bandas más polémicas de todo grande fauto España, PlayStation 4, cae en crisis debido a que su líder es incapaz de tomar las riendas y responder ante sus cagadas. Mentor Rodríguez, jugador de PlayStation 4, se ha desentendido completamente del juego y de su crew. El aspirante, que tanto prometía con su alter ego, ¡os follaré a todos! Ha demostrado no ser más que uno más del montón. Y ahora se dedica a hacer el payaso en YouTube con su mismo nombre. No sé quién ha escrito esto, pero por cierto, gracias por poner ahí el link de mi canal. Publicidad gratis. Esta semana se han pasado cosas muy raras en GTA, muy raras. Muchas de ellas de las cuales no tenía conocimiento ni yo. Fueron tantos los rumores que hubo que muchos de vosotros os los creísteis sin ni siquiera preguntármelo o consultármelo a mí o a Wasonga. ¿Qué coño pasa? Así que estuvisteis haciéndoos esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? Pues bien, la respuesta a toda esa incertidumbre la encontraréis en todo lo que comenté en este vídeo. Empezaré desde el principio. Como ya sabéis, hace dos semanas programé un evento, no sé, para todos los de la crew, en el que algunos habréis podido entrar, otros no. Al final se ha quedado atrás, pero no os preocupéis. Que seguimos para adelante, más adelante lo haremos. Y de verdad que no os preocupéis por eso. La regla para entrar en dicho evento era muy sencilla. Vencerme a mí en francotirador. Y mirando los resultados, creo la verdad que me pasé un poco. Voy a arreglarlo, ¿de acuerdo? Voy a hacer una liguilla la próxima vez, no os preocupéis. Lo vamos a arreglar, pero bueno, quizá en otro vídeo hable un poco más de esto. Pero sí, vais a poder participar todos, de hecho. Así que no os preocupéis, ¿de acuerdo? Mi intención con este evento no es más que la intención de haceros a vosotros jugar, entretenernos todos juntos y, no sé, incluso, además, ganar algún premio para la crew. Pero bueno, lo que menos me esperaba es que este evento fuera el desencadenante de todo este lío. El excomandante de la crew, Blackies. Corta, corta, corta. No, quita esto, si no, no me puedo tomar el lío en serio. Gracias. Aquí el Pelostoba quiso probar suerte contra mí para entrar en dicho evento. Y, pues, lo jugó contra mí y perdió brutalmente. Pero brutalmente. Creo que lo dejé un 5-1. 5-1, o sea, me lo follé vivo. Lo que no me esperaba es que después de vencerlo se iba a echar a lloriquear y a picar como si fuera un puto crío. Es que fue un puto crío. O sea, ¡ay! ¿Es que voy a vender el GTA siempre igual? ¿Me voy de la crew? No sé. Pues vete, hombre, vete y haz lo que quieras. Pero, ojo, esto no solo lo digo yo. Wasson y Tais estaban en el grupo cuando me estaba hablando sobre estas cosas. Así que si no os fiáis de mí podéis preguntarle a ellos también lo que pasó ese día. Fue tal la inmadurez que demostró que finalmente le dije, mira, si te quieres ir, vete porque no te voy a estar aguantando con estas mierdas. O sea, es casi como chantaje que me digas eso. O sea, vete si quieres, ¿vale? Tengo niños mucho más pequeños que tú y con una mentalidad mucho más grande. De hecho, muchos de ellos, seguramente estarán viendo este vídeo también y, no sé, podéis lucir e identificaros si queréis. O sea, ya es cosa vuestra, ¿vale? Muchos de ellos afrontaron el desafío, ¿vale? Y también perdieron, pues como tú, ¿no, Blackies? ¿Sabes lo que me dijeron ellos después? Jo, mira, he perdido. Pero quizá la próxima vez tenga aún más suerte. ¿Sabes cómo se llama eso? Actitud de superación. El hecho de saber totalmente de que cada día vas a ser un poco mejor, más grande, más fuerte. Eso no lo tienes tú. Tú te has rendido y lo has echado todo a perder. Pues bien, aquí el pelo escoba, una vez salido de la crew, decidió emprenderse, ¿no? Buscaron, se creó una nueva crew, ¿vale? Bueno, no se la creó él. De hecho, se la creó otro porque es que no sabe cómo hacerlo. Ya hay que ser vago, ¿eh? Para no buscar eso en la página oficial de Rostar, que ni siquiera molestarse en buscar un vídeo tutorial en YouTube. Es que tienes tela, cabrón. Pues bien, una vez le hacen la crew para el señorito, decide, no, pues reclutar gente, pues lo normal, ¿no? El problema es que vino a junta de mi casa, desde mi crew, de mi familia a hacerlo. Y por poco algunos de vosotros os vais con semejante utensilio de limpieza. Y ojo, esto no es malo, no, 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 para nada. De hecho, existen dos motivos por los cuales una gente se va así, por las buenas, sin ningún otro tipo de razón. El primer motivo es que puede que estés enamorado de Black East, como es el caso de Canario. Y ojo, esto no es ningún tipo de coño. Black East muchas veces, no sé si lo habéis visto, pero se mete con Canario de manera descomunal. Hasta me han dado fotos de él en la Operación Ostropedia, no sé, súper chiste, ¿eh? Me meé tanto con semejante chiste que cagué fuera del váter. A pesar de todo el bullying que le hace Black East, Canario sigue yendo detrás de él como perra en celo, ¿eh? Esperando a que le pete el ojete. La segunda razón es parecida a lo que hizo Cavani, ¿no? Cavani parece ser que le daba igual. Cogió la puerta y se fue, sin más. Cogió la puerta, adiós. Sin ningún tipo de razón por la que irse de aquí. Mira, no sé, pero si tú tienes pensado como esto último, o sea, te da igual o yo, o la crew, o su gente, mira, te propongo que hagas lo mismo, ¿vale? Que cojas la puerta y te vayas, ¿vale? Sin rencores, de verdad, sin ningún tipo de rencores. Si te importa una mierda esto, mi crew, si te importa una mierda, te propongo que te vayas, ¿vale? No tengo por qué estar perdiendo tiempo en alguien como tú, si realmente te da igual. Si es por estas razones por las que Blackies ha empezado a reclutar gente de mi crew para la suya, no me parece mal, en absoluto. No me parece absolutamente mal, no es malo. Lo malo es que ha intentado utilizar métodos muy, pero que muy miserables, contando mentiras. Como por ejemplo de que soy un mandón de la hostia, de que no os dejo hacer lo que queráis. Y, sinceramente, me fastidiaría que pensáis eso de mí, porque realmente siempre os dejo hacer lo que queráis. Obviamente, manteniendo las normas que yo puse para la crew, porque están para algo. Pero por el resto, siempre os he dado la libertad de hacer exactamente lo que os salga de los cojones. Y me parece mentira que me venga con semejante gilipollez. Siempre podéis hablar de lo que queráis con cualquiera, siempre y cuando mantengáis las formas de hacerlo. No, no sin insultar, sin insultar ese tipo de cosas. Otra cosa que dice es que soy un manipulador. Y no, no, para nada, ¿vale? Simplemente lo que hago a través de la comunicación es expresar mi opinión. Dar mi punto de vista. Yo me considero más como el alcohol. Impulso a la gente a hacer algo que ya estaba dispuesta a hacer. No extorsiona a la gente a hacer algo que no quieren hacer. Esa es la diferencia. Para los que no lo sepan, existe una gran diferencia entre lo que es ser un manipulador y ser un impulsador, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. El hecho de que no conozcáis la diferencia nos convierte en personas incultas o idiotas. No, 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 para nada. De hecho, hasta la culpa ni es vuestra, ¿vale? Viendo lo que hay hoy por hoy en la educación en España, ¿vale? No es culpa vuestra. Pero no pasa nada. Ahora no me voy a poner a hablar de este tema. Pero bueno, voy a subir un vídeo más adelante en mi canal, ¿vale? Que lo tendréis por aquí, ¿vale? Hablando sobre este tipo de cosas, ¿vale? Para que, pues oye, los que quieran saber un poquito de psicología, pues oye, también les viene bien tener estos conocimientos, ¿vale? Que dejando a un lado que yo sea un personaje y que juegue a la Play, sigo siendo un mentor, al fin y al cabo. ¡Hostia ya! Pero ojo, aquí no acaba la cosa. El líder de la crío, este el canario, con sus dos cojones se ha atrevido a retarnos. Aquí lo tenemos. El 5-0 VS Neo Fire. Esto de Neo Fire tiene mucha gracia, mucha gracia porque mi banda se llama Los Sombreros de Fuego y tú has llamado a tu banda a la Neo Fire, que no sé, es así como la contraversión de mi crío, ¿no? Y tiene gracia porque lo estás intentando hacer con la misma gente, o sea, no sé en qué vas a variar el resultado, pero bueno. Por cierto, las bajas de antes no las consideres porque estaba mandando mensajes con el móvil y pensé que estabas en modo pasivo. Ya te me caíste hace tiempo como líder, pero ahora también como jugador. Acepta el desafío y decidámoslo todo. ¿Decidirlo qué? Decidámoslo todo. ¿Qué quieres decidir? ¿Qué me estás intentando decir con esto? ¿Acaso yo tengo algo que demostrar enfrentándote a ti? No, para nada. No tengo nada que demostrarte. Absolutamente nada. Pero bueno, a mayores. Pongamos que me quiero enfrentar a ti. ¿Tú te has visto? ¿Tú has visto la crío que tienes? ¿Que tienes tres personas? ¿Tú crees que estás en condiciones de desafiar a nadie? Que acabas de empezar en una crío. Te quedan años para llegar a mi nivel. Pero bueno, es que realmente no me voy a bajar al nivel para enfrentarme a ti. Ni de conozco. Pero bueno, si te quieres seguir enfrentando aún después de esto, lo vas a tener muy pero que muy fácil. Te voy a proporcionar yo la ayuda para que puedas subir. ¿Cómo lo voy a hacer? Te voy a dar una lista de gente que puedes reclutar para seguir haciendo tu post-tribes. ¿Os parece bien? ¿Os parece correcto? Pues vamos. Eneko Cobra. Ex miembro de la crío por hacer cosas como faltar al respeto, disparar a nuestra gente y ese tipo de cosas sin cumplir un montón de normas. Aparte un montón de quejas de todos los jugadores. La mayoría de ellas de Blackies. O sea, el candidato idóneo para tu nueva crío. Equinox. Más de lo mismo, aunque no a tal nivel de Eneko, pero sí, más de lo mismo. La misma tontería, matar porque hace gracia y esas cosas. Más de lo mismo. Dani.er.10. Ya sabéis quién es, ¿vale? Un niño que tiene la cuenta hackeada y desde entonces pues va presumiendo de lo hackeada y chetada que tiene la cuenta, pero en realidad no vale para mucho. Fue expulsado ya por muchas quejas que tenía de él y esas cosas. Juanra28.225 Ya no me quedan palabras para describir a este personaje, pero bueno, puedes unirlo si quieres, me da igual. Ya más uno, así ya os mato a todos a la vez, ¿eh? Más fácil también para mí. Por cierto, Juanra, dile a tu hermano que deje de mandarme mierda como esta, ¿vale? Aunque en mi vídeo anterior lo critiqué con la broma esa de los fosquitos. Pues considero que la obesidad en España es un tema grave, ¿vale? Así que dile a tu hermano que no me envíe estas fotos sin camiseta exhibiendo ahí todo el flotador que tiene. Marotris29. Mi hermano en la vida real que hizo prácticamente lo que has hecho tú en Xbox. Me traicionó, se llevó a la gente y desde entonces pues vive del cuento, ¿no? Puedes ir a buscarlo si quieres, es bueno en las carreras, así que pues mira, uno más que tienes, ¿eh? Así de paso, pues ya te enseña cómo traicionar. Y por último está Dulce12. Que bueno, este chaval pues fue expulsado por también estar a insultar y esas cosas y no me gustó y dije pues acabo y lo che. Bueno y ya está. Hasta aquí todo lo que tenía que aclarar. Espero que el vídeo no se os haya hecho muy pesado. Pero necesitaba pues aclarar todo esto y ya de paso mandar un mensaje a la gente que tenía que mandárselo, ¿ok? Espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis suscribiros en mi canal principal del cual tendré vídeo esta nueva semana. Y nada, ¡nos vemos! No me puedo tomar, no puedo hacer esto en serio. No me puedo tomar, no puedo hacer esto en serio.